Ok, buenos días, espero que han descansado rico. Wow, ha sido un día de ochenta mil problemas. Pero en fin, aquí estamos, vamos por encima. Ok, vamos a arrancar con que hay una onda tropical, pero gente, noticia de Isabel Robaina, que no es probable que sea tormenta tropical al pasar por aquí, así que por lo menos esa noticia es positiva, tiene veinte por ciento de probabilidad de desarrollo de aquí a los próximos cinco días, así que de nuevo, cuando pase cerca de Puerto Rico, pues no se espera que esté desarrollada, sí, hay de nuevo una onda tropical y sabemos que estamos entrando ya a la época caliente para nosotros, que es septiembre, finales de agosto, principio de septiembre, y mediados de octubre es cuando más han pasado por aquí fenómenos como este, así que estamos a la espera. Ok, las portadas de los periódicos, eh, anticipa pela para el veinte veinticuatro Pierluisi, eh, pela contra el Partido Popular, yo creo que él no se ha enterado que probablemente ni siquiera se hace el partido, eh, así que ya saben, este, hoy el el vocero contrato en la mira, el contrato de de Luma, y los problemas que han tenido Luma, en este caso, la Cámara de Representantes está anunciando también una investigación, tres escenarios para posiblemente cancelar el contrato, uno es impugnar el contrato, dos sería plantear la resolución del contrato por incumplimiento de Luma con los que se supone que hubiera cumplido, y número tres, es eh, darlo por terminado en el proceso de quiebra, de reestructuración de la deuda de la autoridad de energía eléctrica, así que todo eso son los escenarios posibles para eliminar el contrato de Luma, el Departamento de Justicia anunció que va a hacer una investigación si el gobernador se lo solicita sobre la posible cancelación del contrato, pero el Jennifer González ya pidió la cancelación del contrato, la Cámara de Representantes está haciendo su propia investigación para solicitar la cancelación del contrato de Luma, eh, así que todo esto, además, el auxilio mutuo se quedó sin luz, Luma dice que no es culpa de Luma, sino que es culpa de un problema interno de el auxilio mutuo, mientras que eh, ¿verdad? Dicen, dicen que el hospital pues anteriormente se había quedado a la torre, también sin servicio de energía eléctrica, ¿OK? Así que estamos todos eh a la espera de qué va a ocurrir con este contrato y las alianzas públicos privadas. El error del censo del veinte veinte fue la portada de el nuevo día de hoy, en este caso, este error crea un clima de incertidumbre, eh, básicamente se contó, eh, sobrecontó a ciento setenta y cinco mil ciento setenta y cuatro mil personas. Volviendo sobre el tema de Luma, había cerca de doscientas cuarenta mil personas sin energía eléctrica de nuevo por una falla en, en una de las líneas de transmisión de Luma, que de nuevo tuvo problemas. Eh, OK, ayer vi este live, eh, este post de una persona de Guaynabo, dice, mi experiencia ayer en Martins Barbecue, eh, subiendo por la polvo, le cobraron la gallina, etcétera, dicen que si van a comer al Martins, eh, pues le salió doce setenta, un cuarto de pollo, eh, pues yo no sé de dónde salió esto porque yo he comido en Martins Barbecue, y por si acaso, un cuarto de pollo, un complemento y una bebida, salen ocho no veinticinco y me consta porque yo lo como cada vez. Así que, eh, así que no te dejes llevar por noticias falsas los verdaderos precios de Martins Barbecue en Puerto Rico son los que estás viendo en pantalla, obviamente, eh, y me consta porque lo he hecho yo, eh, como cada vez de Martins Barbecue, bien rico, eh, además de que vamos pa' Martins, no te creas esas noticias falsas, el combo de un cuarto de pollo, un complemento y bebida, cuesta ocho noventa y cinco. Es el mejor y más sabroso pollo asado a la varita con un montón de complementos para escoger tu pescora, roja, bichuelas, verduras, mofongo, tostones, lo que tú quieras. Cualquier cosa, los precios oficiales están en las redes y también en restaurantes. El pollo de Martins es de Puerto Rico y lo hacen fresco todos los días, así que dale pa' Martins buen provecho y puedas seguir la dieta Atkins, la keto, la paleo, la mediterránea, la que tú quieras, es Martins Barbecue. Ok, el precio de la gasolina en Puerto Rico subió de nuevo y el precio del petróleo también subió en el mercado internacional. Puerto Rico ya está más, básicamente más caro que la Florida y gran parte de los estados. Luma está insistiendo en que sean confidenciales los documentos sobre el apagón que ocurrió por aquella falla en Costa Sur. ACES dice que va a auditar las aseguradoras, los planes médicos que tienen contratos con ellos. Recuerde que en Puerto Rico cerca de 60 por ciento son privados, los planes médicos 40 por ciento son públicos, es decir, Menonita, Triple S, MMM y First Medical tienen participación. Esos son los cuatro aseguradoras de Vital que están siendo fiscalizadas. Los planes médicos dicen que ellos han pagado a los médicos para el plan de retención, de atención, programa de atención médica, pero Vital, o sea, ACES, el gobierno de Puerto Rico está investigando por presuntas fallas en esto. Ok, se han vendido y comprado cinco hoteles en Puerto Rico, entre ellos el último del Hotel Verdanza, pero se ha caído la venta que se estaba dando. De hecho, el Hilton está a la venta según Bloomberg, pero también se cayó la venta de los de Paulson, es decir, el Vanderbilt y la Concha, se aparenta ser que se han caído la venta, la venta de una empresa que iba a comprarlos, pues aparentemente se echó para atrás dicha empresa. En Puerto Rico hay cinco proyectos de regulación del aborto que van a vistas públicas en la Cámara de Representantes y entre ellos, pues esta noticia que dice Yarivale de que están viniendo de Estados Unidos a realizarse abortos en Puerto Rico, esto porque pues en los estados ha habido un obviamente una regulación mayor sobre el tema del aborto. Recuerde que en Puerto Rico, después del caso de Duarte, Pueblo versus Duarte, pues el aborto en Puerto Rico es permitido siempre y cuando sea por la salud mental de la paciente, básicamente de forma, o sea, no hay una fecha en específico donde se puede ir bien adelante, así que en Puerto Rico pueden venir personas y alegando salud mental, pues pueden realizarse terminaciones de embarazo. Elisa de Robaina me dijo que la que diera el tiempo hoy, pero básicamente, gente, es que hay un montón de probabilidad de lluvias para la costa norte de 50% en Fajardo, a 60% en la zona metropolitana, a 80% en la zona noroeste en la probabilidad de lluvia, mientras que en el sur, pues todo lo contrario, 20, 10 y 10%, así que básicamente en el sur no debe estar, no debe llover, pero aparentemente va a llover como loco en la zona norte, en toda la costa norte de el país. Dice Elizabeth Robaina que este lunes es variable por si es que ni de esta vaguada, la tarde debe ser lluvios también en la cordillera norte y noroeste, hay altos riesgos de inundaciones, la onda tropical con bajo potencial ciclónico, que es la que hablábamos ahorita, tiene 20% probabilidad de desarrollo, pero de nuevo, en los próximos cinco días, 20% pues no es gran cosa, así que esperemos que no venga para acá, pero si viene, pues que venga como onda y no como tormenta tropical, y básicamente esas noticias con calle de hoy, recuerda ir a Martin's Barbecue, que rico, un cuarto de pollo, un complemento y una bebida por 8.95 en Martin's Barbecue. Ok, echen la bendición, que tengan un día productivo.